El 85% estamos esperando que por parte del Estado que acaben de hacer los cálculos y nos digan qué es lo que a este municipio de Juárez le toca como incremento o como decremento en sus partidas federales. Entonces ya nomás esperando esa parte y viendo a ver si no va a haber cambios en, por ejemplo, en el impuesto de infraestructura y equipamiento o si el engomón ecológico va a ser todavía pagado por el municipio, pues nosotros debemos de tener esto listo la próxima semana. ¿Estarían en tiempo para presentar el documento? Perfectamente, nosotros lo podemos meter a la siguiente sesión de Cabildo o bien que exista una sesión extraordinaria para que antes del día 30 de noviembre este se encuentre en la ciudad de Chihuahua para su aprobación. ¿Tiene usted un estimado de cuál sería el monto de la ley en una primera instancia? Pues el año pasado estamos hablando de 2.860 millones, pues debe andar rebasando los 2.000, es difícil decirlo, pero arriba de los 2.900, 2.930 millones podría ser.